El parche, el gran parche de ligas de UNCAF Viene esta liga guatemalteca Que le dimos un gran update Este update que lanzamos El primero de junio Trae unas grandes mejoras en la liga nacional de Guatemala Bueno, acá están los detalles Ya ustedes lo podrán leer Y bueno Les pedimos que por favor este Lo prueben Que en verdad les va a gustar mucho El FIFA 15 update, ya saben Abrirlo Y ubicar la dirección del FIFA 15 El FIFA 15 Acá está Acá la Origin Games Y le van a poner FIFA 15 Eso sería todo, nada más Este Luego de eso si les dice algo de reemplazar Le dan Si a todo, ok Este es el Fillet Master Lo abren y le dan click en Regenerar Y esperan un buen rato, acá está Acá está, puede ser regenerar el VH Por acá o el de aquí Listo Listo Vamos a empezar Comunicaciones contra Chela Huy Este uniforme es el de la misma marca textil Del Santa Tecla Listo con esto Vamos a empezar el partido Uniforme gracias a FIFA Guatemala Gracias por ver esta simulación De la primera fecha del campeonato Guatemalteco Guatemalteco de la liga De su liga nacional Somos comunicaciones Y me va a tocar contra el Chela Huy Listo Ya, pero vamos a ver el partido Ya, vamos a ver el partido Seguramente que todos conocen esta noticia El arquero suplente Estaría por retirarse al final de la temporada Nada confirmado por el jugador Pero seguro es algo que se va a dar al final de la campaña Que vida que le da a los jugadores Obviamente es un futbolista ya de mucha edad Vamos, lo estamos jugando en clase mundial A ver Que en verdad que en clase mundial juegan Con un orden táctico muy europeo Saben esto Uy, uy, uy Se le viene Claro Que bien ubicado que es el portero Nivel clase mundial Si estuviesen profesional seguramente hubiese volado Pero en fin Me hace recordar mucho este Contreras Contreras, el Chelcentro Uy, el Chelcentro, el Chelcentro Por poquito Como Adrián Demanda Uy, casi casi Que suertudo Que es ese defensa central Que solamente la bajó para afuera ya Este es el capitán Este es el capitán Contreras Uy Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Arranca el segundo tiempo Y te pregunto Bueno, no Ahora es igual que se me ha pasado Pero en fin Este silbato del árbitro No nos hace pensar en nada bueno Otra vez Uy Milton Leal Dice que es este Golazo de comunicaciones Gol Ahí se ve a Mario Entre el travesaño y la pelota No cabía ni un alfiler Era imposible Poder hacer algo Por parte del arquero Porque entró Tan, tan pegado A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Foul Aunque no lo vi Pero en fin Me parece ¿Me parece Vos es Milton Leal? Sí Ah, sí Sí fue Foul No se lo conozco Para mantener el resultado Y la ventaja En el partido Paran cambiando De jugadores Ya, listo Acá Si, se les adelanten Son vivos Uy Uy No No Uff Madre mía No el balón Tranquilo Tranquilo Va a acabar Apura Que se acaba Tranquilo Que se acaba Tranquilo Tranquilo Que se acaba No Tranquilo No, no, no No se vaya Que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Se entra Pum ¿Sabes? Ya se va a acabar No, no quiero perder Uy Se fue Se fue Que metió el gol No puede ser Oh, la agarró mal Ya Uhhh Uhhh Pensé que iba a ir por arriba Ah, no Se terminó Mario Kempis Y Fernando Palomo Solo queda dar Las gracias No, no 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 Los Abad Adiós Los Abad Esc F drinking